Voy a venir, voy a bailar Bueno, ¿por qué esta música don Ángel Ortiz? ¿No tiene el otro tema Ángelito Ortiz? Claro, ahí está, este es el tema Ángelito Ortiz Claro, yo no entiendo, sale medio jugado, ya no entiende la música ¿Cómo te va, Mabel? Buenas noches Buenas noches, Kiki, buenas noches a todos Súper bien, acá nuevamente sentenciados Pero bueno, siempre con la buena onda y la misma energía positiva de siempre Bueno, la bella y la bestia en el duelo, vamos a ver qué dice el jurado ¿No soñaste con la bestia anoche? No, porque según Ángel yo soy la bestia y es la bella ¿Cómo te va, Mabel, amor, T? Muy buenas noches, Kiki, al jurado, a toda esta gente que vino Y ya presto ya para hacer el baile del caño Bueno, yo les digo una cosa, creo que también otra de las coreos que el jurado no entendió ayer Perdón, el jurado, quiero preguntarle a Norita, por ejemplo, no le voy a preguntar a Mario que no estuvo Pero sí, Norita, ¿ustedes se dieron cuenta que la bestia llamaba a la bella, la llamaba de arriba del caño? ¿Se dieron cuenta? ¿Valoraron esas cosas, por ejemplo? Sí, entendimos el gesto de... Iripino, ¿usted entendió el gesto de la bestia que estaba arriba del caño? Sí, sobre todo este, ¿no? Sí Estaba excitado, ¿está bien? Bueno, pero nos mandaron al duelo igual, no puedo creer Y bueno, ¿qué va a ser? Esas son las reglas del juego ¡Qué bárbaro! Quería ver otra vez en otro baile para decir Iripino Yo creo que Iripino quería ver de vuelta a la... no sé si a la bella, si a la bella, ¿no? A los dos A la pareja, claro, bueno, está bien Bueno, pero está bueno eso, Ángel, ¿no? Que el jurado quiera ver nuevamente, que ustedes puedan mostrar de nuevo el arte del baile Que es algo muy bueno y más del pole dance, ¿no? Que es un baile complicado Claro que si yo estoy para bailar diez veces, Loki, que no es dos veces Mirá, tomá jurado, tomá jurado Ahí está jurado, tomá Esa es la actitud, muy bien, muy bien Sí, toma Mirá, te cuento que se enojó Iripino, de mí ya tiene cara de enojado De mí ya me asusta cuando se pone así Los cuatro estaban felices y él nomás, cuatro contra uno estamos Pero ¿y por qué pensás que se enojó Iripino? No sé, no, tenés que preguntarle a él ¿Marchelo, te molesta algo? En absoluto, quiero ver el trabajo y punto Bueno chicos, vamos a ver Prepárense, porque Marcello está complicado hoy, ¿eh? ¿Qué le pasa a Marcello Iripino, eh? Voy a bailar Voy a bailar